En estos tiempos ya en que, por ejemplo, en el mundo de las farmacias, la gente ya no va a entrar solo por un medicamento. La farmacia se va a buscar un mercado de salud, de bienestar, de mejor estar, es decir, se ha evolucionado afortunadamente. Y yo creo que tener lugares donde la salud, el bienestar de las personas, el autocuidado, esté al alcance de todo, creo que es un tema de economía social, en este caso básico.